Sergio Fajardo y Jorge Robledo lanzan su nuevo partido Dignidad y Compromiso. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo dio a conocer que se unió con dignidad movimiento político del ex senador Jorge Enrique Robledo para llegar a Dignidad y Compromiso de cara a las elecciones regionales del 2023. Nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, después de 23 años de existencia, se une con dignidad para construir un nuevo partido. Será dignidad y compromiso y tenemos el reto de ser la tercera fuerza política del país, ser la alternativa a la polarización, señaló Fajardo. Recalcó el candidato presidencial que la idea es luchar contra la polarización de Colombia, dignificar la política y unir las experiencias de ambos movimientos de cara a las regionales del mes de octubre. Confiamos en ustedes, hemos encontrado un grupo de personas que tiene principios, que es leal, que no viene a negociar sino a transformar, les dijo Fajardo a los asistentes al lanzamiento del nuevo movimiento político. Al evento también asistieron figuras como el actual representante independiente Jennifer Pedraza, quien reiteró el trabajo que ha desempeñado desde el Congreso en hacer control político a las iniciativas del gobierno. Por parte del Compromiso Ciudadano existieron sus cabezas directivas y dignidad. En cabeza en roleo, son representantes de varias regiones del país que confirmaron la unión y el trabajo que adelantaron durante este inicio de año.